La persona que he conocido Yo la he conocido desde muy niño Yo no recuerdo haber visto a Pablo por primera vez Yo he visto a Pablo siempre Yo lo que tengo es un tío muy Muy afectuoso Que tenía un contacto con los niños Por lo menos conmigo Muy directo y muy perfecto Que te escuchaba Que cuando le enseñabas un dibujo lo miraba No como los otros Que toda mi infancia Yo he sido Regalos para Navidad Cuando oigo a algunos contar otras cosas Habríamos vivido cosas muy diferentes Pero sé que ha ayudado mucho a mi padre Ha ayudado todo lo que ha podido Y yo miraba el cacho con él Yo tengo recordos de mirar el cacho Era una vida muy construida alrededor del trabajo Pero esto yo es lo que vivía en casa Es lo que vivía en casa de mi abuelo Yo cuando era pequeño Yo pensaba que todo el mundo trabajaba de pintor Y después pensé que todo el mundo trabajaba Yo no sabía que la gente se jubilaba Yo descubrí muy tarde que la gente acababa un día de trabajar Porque yo veía a Candela que volvía de la galería Tenía, no sé, 70 y algo, 80 y algo Zep también Todo el mundo, Michel Leris Todo el mundo tenían 70, 80 y trabajaban Y yo no sabía que podías parar de trabajar Esto lo he descubierto mucho después Claro, un artista hace algo muy complicado Muy duro, mucho más duro que todo lo que piensa la gente Y tú imagina que la presión De gente que lo quería ver Que le quería preguntar algo Era una cosa terrible Y yo llegué en el último tramo Que ya era más cerrado, era más complicado Yo he vivido la puesta cerrada, que no, que sí Que vuelve mañana, que no está Esto yo lo he vivido un poco en ciertos momentos Había una, también las cosas se cerraban Ahora entiendo también que tenía la edad que tenía Y que si abría las puestas en grande ya no trabajaba Entonces ya estaba la cosa muy controlada Hay momentos que cuando el genio se desborda tanto No puedes no verlo y no puedes ser influenciado Además, es lo que me divierte mucho ahora Es que si Picasso hubiese sido lo que está describiendo la gente ¿Por qué tanta gente tenía ganas de estar con él? Porque yo he conocido decenas de mujeres que han trabajado con él Y que lo adoraban Y que siempre han tenido relaciones muy buenas Y nunca se han sentido Hay una especie de onda que oigo estos años Que me parece tan lejos de la realidad del Picasso y conocido Y sobre todo de la afección, el afecto, lo que representaba Primero para todos los españoles Hay toda esta cuestión de españoles refugiados Y después del Partido Comunista Pero viene esa devoción Si hablas del tema de devoción Hay todo esto que los españoles republicanos y refugiados Sabían que Pablo estaba pagando hospitales enteros Para intentar sabían lo que había intentado hacer Había pintado Guernica Guernica es un símbolo súper, súper importante Yo pienso que Picasso se habla ahora mucho Pero en esos años es algo que la gente no imagina hoy Es decir, en el momento que no podía salir Porque era muy complicado, muy complicado La gente, hay muchos sueños Se contaba mucha gente a quien ha hecho un talón Y que nunca han ido a cobrar el talón Toda la firma Se habla también de jóvenes artistas Que Pablo les había hecho una carta Para que vayan a no sé qué sitio Y nunca han ido para guardar la carta Y cosas de esas hay muchas Hay muchas cosas muy... Yo creo que hay mucho afecto En toda la relación de Picasso con la gente Porque además era muy directo y muy normalito Y muy de mirar enfrente Y que esto cuando... Yo siempre digo algo Las personas que están construyendo un Picasso Tan lejos del que yo por lo menos he conocido Si pudiesen cenar una noche con él Al final de la cena Todo esto ya lo verían de una manera muy diferente Porque la persona en sí ya tenía un interés Una manera siempre diferente de ver la realidad Y de traducirla Yo creo que lo que quería es que su obra hable Y que él decía Que ese pintor te tienes que cortar la lengua Entonces hay mucha imagen Hay mucha parafermaria alrededor de Picasso Sobre todo después de la guerra hasta el final Pero palabras suyas hay muy pocas Entonces cuando tú no hablas Las palabras son las palabras de los otros Y te acaban definiendo los otros No es que Picasso sea... Es excepcional, claro que es excepcional Pero un artista tiene que funcionar así Lo que pasa es que ahora vemos muchos artistas Que hay muy pocos que funcionan así Es decir, el artista no deja de ser un artista Cuando sale del taller El artista es un artista cuando duemos Cuando se pilla los dientes Cuando hace pipí Un artista es un artista siempre Es un señor que vive de cierta manera Intentando explicarse el mundo con su pintura Y de vez en cuando En un día Tiene horas donde pinta Pero no deja de ser un pintor Cuando hace otra cosa que pintar Y esto es... Yo todo esto, todas estas cosas que te digo Son cosas, te las digo No por hablar de mí Pero porque son las cosas Que creo que me han ido pasando Que me han explicado sin explicármelas Porque es una familia donde Se explicaba mucho sin explicar Es una manera de educar Es una manera de educar que es muy especial Que es enseñando Pero no diciendo mira Y esto viene mucho de él Pero viene... Hay muchas cosas también Que se atribuyen Puramente a mi caso Pero que son tribales Hay cosas que hacen Que todos los hermanos Su hermana hacía Que su madre hacía En todas las familias hay cosas así Que hay estilos de familia Y yo creo que Hay una parte picasiana Que es solamente Expresar el estilo de su tribu A mí siempre me han descrito Como personaje muy importante La abuela La abuela Era la que llevaba a la casa Incluso en Casa de los Vilatros El personaje de Doña María Es un personaje súper importante Lo que también hace entender Por qué Finn y Javier Fueron pintores Y cómo vieron Javier decía que su abuelo Le había enseñado a tensar las telas Que le había enseñado a preparar colores Así que la madre de Picasso Era mujer pintor Y entonces tenía un oficio también Mi madre decía Que desgracia Soy hija de pintor Mujer de pintor Y ahora madre de pintor La abuela es muy importante En toda esa tribu Y el padre también Era un personaje muy El inglés Un personaje muy potente Pero yo creo que esta pareja Es una pareja muy especial Y muy potente Porque Doña María A mí me decían que leía el periódico cada día Lo que mujeres de su época De una clase así un poco especial No hacían Leía uno o dos periódicos cada día Los mandaba su hijo Y lo ves muy bien Que ella tiene Como una especie Es como una embajadora La embajadora de Pablo en España Es Doña María Y es ella que Después Javier hace un poco ese papel Y es el que Escribe a la familia El tío quiere que se fotografíen Dejaréis entrar a Monsieur Brassard Viene Monsieur Cocteau A cogerlo bien Que es un amigo de Pablo Es decir La única embajada picasiana Que hay en España Durante muchos años Es el Paso de Gracia Y al principio Sobre todo con la madre Después no sé Hasta el 58 La hermana Aguata Pero la hermana Yo diría que Continúa el papel De la madre Lola Continúa el papel De Doña María Es decir En especie de estilo De mujer de la familia Que la nena Al final Que es la única Mujer De los hermanos Vila Tor Continúa un poco Un tipo de Estale Es ella que conserva Las cartas Es ella que conserva La colección Es ella Es verdaderamente Por las mujeres Hay una línea Línea de fuerza Muy potente Por las mujeres En la familia Picasso Y de todo Tú piensas que durante muchos años Conservan cosas extrañas En un baúl Y después en las paredes Que viven con esto De una manera muy normal Al mismo tiempo Tú piensas en aquellos años En los años 30 ¿Quién tiene cuadros cubistas? Así en casa Tenían este museo en casa En una época En la que no se veía nada De todo esto Y mamaron de esto Pablo se había ido Y había quedado todo Como lo había dejado Entonces Afectivamente Era una cosa Que era como Para la familia Vila Toto Esta colección Era su No sé cómo explicarte Pero sus muebles Sus libros de cromos Sus historias de niños Y además con la leyenda Que siempre se construyó Mucho en la familia Efectivamente Era como una especie De No sé De Dios De Dios de la familia De Dios de la casa Y tenían un afecto enorme Y se escribían Y los niños Hay muchas cartas De los niños Que le mandan un dibujo Al tío Y el tío dice Qué bonito es el dibujo El tío manda Cada vez A cada nacimiento Hay toda una relación Los Vila Tots Tenían este doble truco Que vivían En un sitio burgués Pero vivían un poco Como Con rasgos De gitanería andaluza Profunda Y Hacían música Toda la noche Y Es decir Era una mezcla El doctor Vila Toto Era muy Pero eran doctores Que iban a visitar Varios complicados Y donde no había Un chavo Y entonces En general No le pagaban Y después veía Que cuando hacía La receta No había dinero Para pagar Los medicamentos Entonces dejaba dinero Para que puedan El doctor Vila Toto Siempre ha sido Una mentalidad Un poco Fuera de Pero el doctor Vila Toto Escribió algunas cosas Sobre pintura También Y yo creo Que el doctor Vila Toto Y Pablo Se llevaban Súper bien Había mucho interés En las cosas nuevas En el juismo Entonces Estaban muy interesados Entonces Sí, claro Era un enclave Muy especial Incluso Después de la guerra Durante los años De franquismo Fue también Un especial enclave Te digo Cocteau venía ahí Cosas llegaban ahí Era como Pero Era gente muy aparte El tío era muy aparte Pero toda su tribu Era muy aparte Era gente No sé cómo decirte Yo te puedo contar Una cosa muy típica De locuras Familiares Jaime, por ejemplo Le digo ¿Estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Está bien? Y dice Sí, está Un libro muy bien Y está más o menos A la mitad del libro Y yo Pues me interesará Leer Y dice Sí, ¿quieres leer? Le coge el libro Le da la parte Que ha leído Y se guarda la parte Que le queda por leer ¿Qué es especial? El reventos me decía Cuando mi abuela muere Está de cuerpo presente Y entonces El doctor reventos Padre va Y se lleva Al sintet Al relatorio Y cuando Están saliendo Entra en el ascensor Y el padre le dice ¿Qué te lo has pasado bien? Esto es El estilo vilató Digamos Pero ese estilo vilató Que es el estilo Picasso Que es el estilo Preparando La ceremonia del entierro De la ceremonia del entierro De mi abuela Están hablando con el cura Y el cura dice ¿Y cuántos curas queréis? Y fin pasa Y dice Póngame una docena Pero que estén bien fresquitos En aquellos años En aquellos años Un poco En ese momento En ese contexto Pero esto es muy Muy vilató Fin era muy heredero También de este pensamiento Que digamos Presuralista Yo creo que hay una especie De cosa así Flotante En estas familias En estas tribus Y supongo también Una manera De protegerse De la burguesía Pura y dura Que para los artistas Siempre es un poco Castratriz Pablo es Es un genio total Y que tiene Y que todo lo que toca Es muy polifacético Y muy complejo Pero que viene Ya de un terreno Que ya tiene Una tendencia Los recortes Por ejemplo Recortar cartas Esto es una cosa Que se ha hecho En la familia Siempre Cuando dicen Los papiers collés Por ejemplo A mí siempre me han explicado Seguramente Braque introduce Los papiers collés En ese momento Porque tiene materiales Viene del mundo De la pintura De brocha gorda Y todo esto Pero siempre me han explicado Que el abuelito Pepe Cuando quería Volver a trabajar Una parte de un cuadro O enseñarle a Pablo Colaba un papel Y pintaban encima del papel Quiero decir Que hay cosas Que vienen también De muy muy lejos Yo creo que Si quieres entender A Pablo Tienes que entender Que nunca hay una idea Que produce algo Es un conjunto Es un conjunto de ideas A veces totalmente Disparates Y opuestas Que hace una idea Es por eso Cuando alguien Piensa que ha entendido El truco Ha entendido Una parte del truco Pero siempre Hay dos o tres Otras partes Es lo que ha visto Lo que ha vivido Lo que ha oído Lo que ha mirado Antes del Paseo de Grasa Hay el Paseo Colón Que el Paseo Colón Para todos los vilatos Y para todos Fue algo muy mítico Y que les construyó mucho Porque estaban muy en el puerto Y estaban en Y iban a bañarse a Somorostro Y lo llamaban Somorostro Beach Y en esos años También hubo Sí, yo creo que Para mi padre Por lo menos Fue entender también Mucho la vida La gente Los otros También los genes Andaluces Porque por ahí Había todo el flamenco Se hicieron muy amigos De mucha gente Y para ellos Fue muy fundador El periodo De Paseo Colón Hablaban siempre Siempre de Paseo Colón Paseo Colón Paseo Colón Y tener Mediterráneo Enfrente Así En la construcción Era algo muy importante Entonces pasan Al Paseo de Grasa Que ya es Totalmente Otra onda Y ahí Claro La vida Sigue Con los cuadros Ahí Y Entonces Pues poco a poco Todo sigue Más o menos Normal Bueno Normal Cuando la guerra Los campos de concentración De los hermanos Pablo Consigue hacer salir Javier y Finn De Argelés Pablo sabía que estaban por ahí Pero no sabía dónde Y tampoco Estamos en la misma No tenía tampoco No era Un intelligent service Tampoco Pablo Pero por Saron Creo que Saron Eso se tendría que verificar Pudo Hacerles una llamada Y Que tengan un billete Y al cabo de cuatro días Buscándolos Porque no oían Porque ahí No se oía nada Consiguieron salir del campo Coger un tren Y era del campo Lleno de piojos Y todo lo que puedes imaginar Y ahí Él piensa Me voy a encontrar En una situación Muy complicada Y yo ¿Qué hago con estos dos chicos? Aquí A ver Si hay guerra ¿Dónde van a ir? ¿Qué hacemos? Y tuvo Y al final Concluyeron Que la mejor idea Era que vuelvan a España Pero eso Era una tontería también Porque hubiesen podido Porque Llegan a España Y tienen diez minutos De tranquilidad Los ponen En una plaza de toros En Figueras No saben si van a salir vivos Después los ponen aquí Tienen Todo el día Tranquilo en Barcelona Y al final Tienen que fichar Por la noche Y por la noche ya Ponen a Javier En la cárcel En Montjuic Que son presos comunes Tiene diecisiete años Y ahí Muy chungo Para que Para que salga Es muy complicado Hay cartas Del doctor Vilató Que intenta El amigo El otro amigo No sé qué Se ha prestado muy bien Ya ves que Es muy buen cristiano Intenta todo lo que puede Y acaba saliendo Al cabo No sé cuántos Pero no sé Quince días O un mes Y ahí Emprenden lo que pueden Entre Fin y él Para reconstruir Algo Y las primeras cosas Que se hicieron En Barcelona En aquellos años Fue Las cosas que montaron Fin Javier Javier Rujen Rujen Y Fabra Que estaba por aquí Y después salió Rujen Y entró Pérez Gargallo También historia También historia Todo La construcción Y despertar un poco La Barcelona De esa época Por eso Es importante Porque fueron los primeros Que hicieron Algo Entonces En este contexto Todo sigue Más o menos Como puede En los de la guerra No sé qué Poco a poco Se van quedando Menos gente En Paso de Gracia Viven aún La nena Mi abuela Pablín Y Jaime Aún mucho tiempo Haciendo piña Y Se cuenta que mi abuela Bueno Se cuenta Que sufría mucho De las piernas De las articulaciones Y que no podía dormir Mucho Ni acostada Entonces Que pasaban noches Muy complicadas Y entonces Todos los hijos Estaban allí Toda la noche Cantando Haciendo flamenco Haciendo Una especie De tablao Permanente Para que haya Un poco De Que esto también Es muy en la onda Familiar Y desgraciadamente Acaba muriéndose Mis padres Se casan Van a ver A Lola Esto es en 58 Está embarazada De mi madre Entonces Por eso digo Que he tenido Una relación Intrauterina Con mi abuela Y pocos meses Después Muere Entonces A la muerte De mi abuela Ya Se dan cuenta De No es que no lo sabían Pero se dan cuenta Que ahí hay todo esto Y el tío Y el tío dice Habría que hacer Un poco Un inventario No sabemos Ni lo que hay Y entonces Empieza mi madre Que habiendo trabajado En la galería Candela Tiene una gran costumbre De inventario De todas estas cosas De técnicas De cómo se hace Una ficha La escuela alemana L'école al monde Para el turismo Y las fichas Esto es Fundamental Y empiezan A trabajar En Paseo de Gracia Poniendo papeles De seda La poca protección Que había Se hizo ahí Se lo hizo mi madre Con mi padre Esto No sé exactamente Pero Yo diría En 59 O por ahí O 60 Pero Bastante deprisa Se habla de esto Y entonces Empiezan a hacer Un inventario Y ponen números Descripciones Y al cabo De cuatro días Dice mi madre Aquí es imposible No vamos a reconocer nada Es imposible Tenemos que tener fotos Que si no Si no No podemos Escuela Candelero Y entonces Mi padre Escribe al tío Diciéndole Hemos empezado Pero Es muy complicado Lo que estaría bien Es hacer fotos Y hay un amigo Que es muy de confianza Que es Melik Que podría Hacer las fotos Y así Podríamos hacer Un inventario Un poco claro Porque si no Solamente con descripciones Nunca vamos a llegar A nada Y es el que está encargado Aceptado por Pablo De fotografiar Todo lo que hay En el Paso de Gracia Entonces se va a fotografiar Todo lo que En el Paso de Gracia Para que haya un documento Y esto se queda Un poco así Y se empieza a hablar Para los filatos Siempre les han dicho Que esto sería La suya Es decir No se discutía Ni el tío Lo discutía Pero después Poco a poco Las cosas van cambiando Y la idea surge De que Todas estas cosas De infancia Porque son muchos De las bases Son sobre todo Cosas de infancia Que sería mejor Que estén En un sistema Más protegido Y que podría ser Una base genial Para el Museo En Barcelona Pero claro Esto es una idea Que no se hace En dos días Esto es una idea Que se va construyendo De año en año Hasta que al final Acaba siendo La voluntad de Pablo De hacer esto Porque además Supongo que Piensa que A partir del momento Que pertenece De una manera Total a los filatos Lo que le parece bien Es que si es Si todo esto es suyo Que puedan vender algo Le parece muy bien A Pablo Porque No han vendido Nunca nada Han sido Porque hay que imaginárselo Que es morirse De hambre De un Picasso Porque es lo que Ha pasado con los filatos Claro Se piensa Que puedan entrar En el mercado Estas piezas No tiene Ningunas ganas Pablo de esto Era en un momento De sus vidas Donde necesitaban Realmente Ayuda Ya estaban Muy hechos Y construidos Pero sobre todo Era el trato De la abuela Del trato De la madre Y esto era Lo más difícil Para la gente Sinsecaridad Es sinsecaridad Para la gente La comunión Es la comunión La familia Es la comunión De la madre Y es el abuelo Y es Claro Estás hablando De cosas Que son muy Muy diferentes Servistas Por el interior Como si te dicen No sé Cosas de tu abuela Que siempre has visto Y dale No, esto es el museo Y es extraño Yo paso mi vida Viendo cuadros Con quien he compartido Piso O habitación En los museos Y es divertido Pero es un poco Esquizofrénico También Es muy diferente Visto de un lado Visto del otro Es un poco Como si tu intimidad Fuese Muy dada A todo el mundo Y esto a veces Es bonito Y a veces Es un poco Que la foto De tu abuela Ya no sea La foto De tu abuela Pero algo Que pertenece Al patrimonio De este Joder un poco No sé Cómo decir De un momento Bueno Lo sabes Lo admites Lo integras Pero de vez en cuando Entonces nada Nada es intimidad mía Es decir Todo se lo debo Al mundo Porque esto es un poco Extraño Pero bueno Y hay Muchas discusiones Supongo que ha habido Tentativas De una manera De otra De hacer algo Con un papel Con un abogado Aquí Después Se ha hablado De muchas cosas Y cada uno Daba un poco Su opinión Y todo Y sobre todo Había También La idea Del tío Que quería Que acepten Todos Que estén Todos Totalmente De acuerdo Para hacer esto Por una razón Sencilla Es que No lo podía Hacer Es ahí Que los bilatós Son muy importantes Y cuando Resumes La donación De Pablo A este museo Como una donación De Pablo Es una manera Es así Un poco Que se vendió Porque también Los bilatós No quisieron Nunca Nunca Han sido Gente Que querían Este protagonismo Siempre nos han creado Que lo mejor Tiene que ir afuera Lo mejor Es para el museo Para la exposición Para esto De guardar Los mejores Es una tontería Si quieres Enseñar a un pintor Siempre tienes que Enseñar a las mujeres Cosas No se puede ser Que los bilatós Se sintieron Menospreciados Eso no Que poco a poco Se sintieron Pocos integrados En la vida Del museo Si Al mismo tiempo Los que podían ser Más activos Estaban fuera Y los que estaban aquí Hacían su vida Y no querían Tampoco Y no tenían Tampoco Tan mucho Hay que decirlo Todo El que sabía mucho De todo esto Era mi padre Y Finn Pero Finn murió Y es el que hacía Un poco La explicación Intermediario De muchas de estas cosas Ellos no vendían nada Entonces tenían Más interés A tener un papel Porque hacía parte De un sistema De un sistema De las primeras exposiciones También De Pablo En esos años Aquí Todo esto Era un sistema El Museo Picasso Y este museo También era Era un caballo De Troya Pablo intentó Verdaderamente Hacer un museo En Málaga Y todo lo que intentó Mandó a Apolo Y todo volvía Que era imposible El único sitio Donde podía Abrirse el camino Era aquí Y así se hizo Y los violatos Pues se retiraron Un poco No estuvieron Mucho en medio Hay un punto De inflexión También Donde las cosas Cambian un poco Es cuando Pablín Decide Que es verdaderamente Esto no hay que olvidarlo Nunca Que es el único Que lo ha hecho así Decide Dar dos piezas Al museo De Barcelona Yo no soy De placas De medallites Y de estas cosas Porque la verdad No creo que sirve Una gran cosa En las sociedades Pero Es verdad Que para esta gente Que ha ido Conservando una obra En la mitad De una guerra civil Durante un franquismo Y que además Después ha dado Todo Obviamente Todo Porque te puedo decir Que cuando dan Todo No saben Absolutamente Si va a haber una conversación Esto te lo puedo decir Lo dan Porque lo dan Porque el tío quiere Que se ve Y son sus obras Entonces se hace Lo que se dice Pero legalmente Tenían toda La potencia Del mundo Y además En esa España Decir No, no Esto es nuestro Y aquí No sale nada Yo he seguido He dado El marco De la comunión Y estamos trabajando En la idea De también Hacer venir aquí Toda la correspondencia Entre la familia Virató Y Pablo Porque nos parece Que es aquí Que tendría que estar Conservada Y custodiado Estamos en esto También Pero siempre ha habido Estas ganas De Era el museo Es un poco El museo de casa Esto para decirte Que la generosidad Hacía parte De esta manera De esta tribu De esta manera De ver Y también De esta manera De construir La obra De Pablo Pablo ha regalado Cuadros A todos los museos Pequeños de Francia Que no tenían nada Ha dado mucho Ha dado mucho Esta colección Fue dado Para la gente De Barcelona Para la gente De aquí De la región Del país De lo que quiera Está dado Para la gente Este museo Es un regalo De un señor Para que la gente Pueda ver su trabajo Es un museo Dado por Picasso Para la gente De Barcelona Y sobre todo Explicar Lo que es el patrimonio Que siempre Yo creo Que es la mejor Manera de integrar La gente Es el patrimonio Y lo he dicho Mucho en Francia Si llevas cualquier Niño De segunda generación Magrebí Al Louvre Y lo pones Delante de la Yoconda Y le dices Hay un trocito De la Yoconda Así que es tuyo Yo creo que cambia mucho La visión La visión que tienes De integración En el país Y aquí Habría que traer Los niños de aquí Y ya sé que se traen Muchos Pero explicándoles Lo que es su patrimonio Estas cosas Son vuestras No es una cosa Que vais a un espectáculo Que pagáis la entrada No, no Estas son cosas vuestras El patrimonio Es del pueblo Y esto te puedo decir Yo no me gusta Hacer hablar Pablo Porque todo el mundo Lo hace hablar Y no se puede hacer hablar Alguien cuando ya no está Pero que esto Sé que diciendo esto Y estoy totalmente En la onda En el sentido De lo que él sentía Es que es muy bonito esto No solamente estrategia Esto no es estrategia Esto es bonito Antes de todo Hay estrategia detrás de esto Claro Es el Museo Picasso En un pleno franquismo Es muy estratégico Y conseguirlo Es muy estratégico Que no se decía Museo Picasso Cuando se ve No decían Museo Picasso Decían Museo no sé qué Había todo un museo municipal Pero quiero decir Esto ha sido el primer puente abierto En terreno hostil Bueno, no terreno hostil Porque aquí justamente Era el único terreno Que no era hostil Pero alrededor Era muy hostil todo Era como imposible Explicar que Picasso No nace de la nada Es decir No es una generación espontánea Nace de muchos De muchos lazos De muchas cosas De muchos afectos De cosas De relaciones Pero que nace en un ambiente Que ya las cosas Son bastante ya así Él es el submum Es la parte Es el iceberg Es un buen iceberg No te digo que hay Pero que hay una parte sumergida Que es de donde viene Donde se crió Y donde evolucionó Y toda su vida Con su continuo Porque continuó Con mi padre Con fin Hasta el final Y está claro Que viene de un ambiente especial Siempre ha habido Como unas correspondencias Con el mundo dejado En Málaga El mundo dejado En Barcelona La vuelta a Barcelona Los amigos El grupo de españoles En Francia Cuando viene Pablo a París Llega en un grupo de catalanes Y de ahí se construye todo Todo esto era muy importante Y la fraternidad Yo la he vivido siempre Por eso que yo me río mucho Cuando oigo el personaje Que están construyendo Cuando hablan de Pablo Yo Pablo es alguien Que he visto ayudar A todo el mundo Yo recuerdo muy bien La última vez Que hemos visto Nos hemos ido Y mi padre le ha tirado Una gorra Que tenía en el coche Y se la ha puesto Para saludarnos Y esto era Yo creo que Vacaciones de Pascua Que muere Sí, que tengo este recuerdo Que eran las vacaciones de Pascua Y entonces vamos a Bajamos en Alicante En la casa que acababa De comprar mi padre Que por cierto Cuando compró la casa Le enseñó las fotos Y le gustó tanto a Pablo Que joder Te la doy Mi padre estaba Que es que le daba su casa No era una broma Ni un decir Es que le hubiese dado su casa Que era la primera casa Que se había comprado en su vida Y esto es especial Y llegamos En avión Y vamos a tomar algo Y yo estoy sentado aquí Mi padre está sentado aquí Y hay una tele En un bar Y veo que aparece Tío Pablo Que en esos años En España Y digo Esto no huele bien Va a ver Y dice Uy, uy, uy Llama Y le dice Que sí Que ha muerto Y dice ¿Y qué hacemos? Y dice Vengo Y le dice Miguel Si quieres venir Ven Y dice Sí que quiero venir Llama a los otros hermanos Cogemos Dormen Dormemos muy poco Mi padre está muy Me ocupo yo De todo en la casa Porque veo que son Un poco incapaces De reaccionar Y volvemos a coger un avión Y llegamos a Barcelona Y en Barcelona Nos espera Jaime Pablín Juanín La nena Y cogemos todo Y llegamos todos En Niza Y en Niza Alquilamos coches Y llegamos Y Javier dice No nos van a dejar pasar No vamos a pasar Y vamos Y ahí está Plagado de gente La gente que no Que no consigue entrar Los que quieren entrar La periodista O sea que ya está Hecho Una locura Y a veces Aseca llama Y Miquel le dice Vengo Entráis Y entramos Todos los vilatos Es decir Los únicos que han entrado Eran los vilatos Y ahí está Pablo En la habitación En su habitación Está muerto La capa Suyo Y ahí se discute Y ahí se discute mucho Hay Jacqueline Y todo eso Se discute mucho Hay Poló Y mi padre Intenta mucho Que hagan entrar A Club de Paloma Y Maya Pero no lo consigue Y se decide Y se decide que se va Enterar en Bovnar Pero que no se puede enterar Inmediatamente Porque hay que hacer obras en Bovnar Que hay que pedir Y que es complicado Y entonces se decide que a las 6 de la madrugada Una cosa así Partiremos de ahí Para llevarlo Pero nadie lo sabe De la prensa Y ahí hay En el convoy Hay unos que se llaman Los antebis No sé si te suena Dos Hay Katy Jacqueline Los vilatos Hermanos El único niño Bueno Joven Digamos De esa generación Soy yo Y Y hay mi madre Sí Mi madre No sé si están los gilio Yo diría que no Pero Es posible Esto Hay una lista de mi madre En algún sitio Donde hay toda la gente Que había Pero es muy poca gente Y salimos con Polo Sacan la Lincoln Que era un gran coche Y otros coches Y salimos Como Locos Para Esto con Todos Los coches De radio De prensa Todo el mundo detrás Una cosa Porque fue como Y Entonces la autopista 150 Y salimos Por la Pasar por la Saint-Victoire Para que no Para intentar Perder gente Para que no Porque el truco Era hacer Hacer algo Lo más íntimo posible Pero era muy complicado Y además Mucha gente Muy cabreada De no entrar Y todo muy complicado Y cuando llegamos A Saint-Victoire En vez de pasar Pasamos por la sanidad Que es el camino Digamos De montaña Ahí empieza la nieve Y se bloquea todo Y se bloquea todo No podemos pasar Porque en una hora nieva Que se bloquea todo De una manera increíble Y tenemos que volver Y la Lincoln Y la Lincoln Claro Es un coche americano Que es totalmente Incapaz de dar la vuelta Todo muy complicado Y acabamos Por llegar A Bobnagy Y ahí Y ahí Y ahí Pues Se pone El peretro En una especie De capilla De entrada Y nos quedamos Todo el día Creo Y después Y después nos vamos Y aquí Se acabará Para los vilatos La presencia Y se enterará Dos días después Pero digamos El entierro Es esto Es esta historia Así Y después Habrá el entierro De Jacqueline Muchos años después En el mismo sitio Y estaré también Esto es lo que he vivido